¿Qué estás haciendo? Queridos Timmy Moby, ¿por qué los monos se cuelgan de los árboles? Gracias, George. El verdadero misterio es por qué los robots se cuelgan de los árboles. Los monos se cuelgan de los árboles porque la mayoría son arbóreos, es decir, los árboles son su hábitat natural. Lo mismo aplica para la mayoría de los primates, un orden de mamíferos que incluye a todos los monos y simios, y a los humanos también. Hay cientos de especies conocidas de primates. La mayoría vive en ambientes cálidos, cerca del ecuador. Si te encuentras en una de estas regiones, el mejor lugar para buscar al primate más cercano es... arriba. Casi todos los primates pasan la mayor parte de sus vidas en los árboles. Y han evolucionado con adaptaciones bastante ingeniosas que les facilitan su vida en el bosque. Todos ellos tienen pulgares oponibles, con los que pueden presionar cada uno de sus dedos. Eso es perfecto para colgarse de las ramas y tomar pequeños objetos como frutas y hojas. Muchos primates también tienen pulgares oponibles en las patas. Sus ojos miran hacia adelante para mejorar la percepción de profundidad. De este modo, pueden calcular qué tan lejos está la próxima rama. Sí, pero los pulgares y los ojos no son los únicos rasgos que los humanos compartimos con los primates. Al igual que nosotros, muchos de ellos pueden caminar erguidos, aunque solo por distancias cortas. Algunos incluso pueden saltar. También compartimos cerebros grandes y complejos. Eso explica por qué los primates son tan comunicativos, inteligentes y sociables. Bueno, Movi, así como las personas viven en pueblos y ciudades, el resto de los primates también se reúnen en grupos. Estas tropas generalmente varían en número. Pueden ir de una docena a varios cientos de integrantes dependiendo de la especie. Como en los países pequeños, las tropas ocupan un territorio, defendiéndolo de los intrusos y protegiendo a sus miembros de los depredadores. Dentro del grupo, los que mantienen el orden son los líderes, conocidos como alfas. Y las conductas amistosas, como el acicalamiento, mantienen a los miembros unidos. Un primate limpia el cabello y la piel de otro, y luego éste le devuelve el favor. Los primeros primates aparecieron en África hace más de 50 millones de años. Estos fueron los prosimios, los cuales incluyen a los lémures, loris y tarceros. Ellos todavía comparten muchos rasgos con los mamíferos de los que se separaron, como los cerebros pequeños, brazos cortos y hocicos largos. Los monos fueron los siguientes en evolucionar, convirtiéndose en el grupo de primates más diverso. Hay más de 250 especies, con hábitats en África, Asia y Sudamérica. La mayoría de los monos son increíblemente ingeniosos. Algunos incluso pueden ser entrenados para ayudar a las personas discapacitadas a cuidar de sí mismas. Los primates más inteligentes son los simios. Ellos evolucionaron más recientemente y son los únicos primates sin cola. Los simios incluyen especies como los jibones, chimpancés, gorilas, orangutanes y, por supuesto, nosotros. Los chimpancés son conocidos por el uso inteligente de herramientas. Probablemente has visto imágenes de ellos pescando termitas. También usan hojas masticadas como esponjas para beber de aguas poco profundas. Los bonobos, sus parientes más cercanos, muestran un nivel de compasión que alguna vez se pensó que era exclusivo de los humanos. En cautiverio, se observó a uno cuidando a un pájaro herido para que se curara. Sí, nosotros tenemos muchas cosas en común con los chimpancés y los bonobos. Todos nosotros hemos evolucionado de un primate que vivió hace apenas 6 millones de años. Compartimos cerca del 98% de nuestro ADN con estas especies. Lamentablemente, la actividad humana ha puesto a los simios y a muchos otros primates en peligro de extinción. Estamos aprendiendo a vivir en armonía con estos animales, pero todavía nos falta mucho trabajo por... ¡Uy! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ugh! ¡Suficiente! ¡Ya estuvo bueno! ¡No! ¡No!